Sí, en el día de ayer hemos tenido audiencia de control de detención en el juzgado de garantías número 1 a cargo del doctor Maidana quien por la carga probatoria y por los antecedentes ordenó provisoriamente la detención según reza el Código Procesal Penal por un término de 10 días va a quedar a disposición de Fiscalía y del Juzgado hasta que esta defensa pueda aportar elementos probatorios para demostrar la inocencia del mismo pero sí, está detenido, alojado en el servicio penitenciario en este momento